El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor. Por ti ya se interminó. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad.